Música Desde su fundación, hace 70 años, Zamorano es una universidad que desarrolla líderes capaces de contribuir al desarrollo de la región latinoamericana. En sus modernas instalaciones, 1.262 estudiantes, provenientes de 18 países, comparten su vida en un ambiente sano, seguro y lleno de retos diarios. Mi nombre es Axel Iván Humberto Cobo, soy del norte, de Alta Arapaz y de Guatemala. Bueno, yo me llamo Pedro Carrillo, soy de Guatemala, nací y me crié en la capital. Mi nombre es José Hueso, soy de Morales y Zahal, 100% guatemalteco. Mi nombre es Manuel de Jesús García Chaclán, soy originario del municipio de Tijizate, del departamento de Escuintla, de mi país, Guatemala. Estos son los testimonios de cuatro jóvenes guatemaltecos, apoyados por el Fondo Total para el Desarrollo Agrícola de Guatemala. Gracias al apoyo de muchos gobiernos, empresas, organizaciones y fundaciones, el 68% de nuestros estudiantes son becados. Me empecé a someter el examen, lo pasé con buena nota, me dijeron, después, pero en ese examen dije que solo podía entrar con beca completa. Y después, a los seis meses después casi, porque así pasó mucho tiempo, ya había dicho, ah, no va a pasar, entonces aquí me voy a caer en la universidad de ahí, de Cobán. Me dijeron que había logrado estar seleccionado entre los nueve para conseguir tres becas. El 17 de diciembre me di cuenta que había ganado la beca, entonces estaba feliz, dije a mi mamá, estaba contenta, ya la voy a ser lista porque me iba a ir. Y nos llaman dándonos la noticia un 24 de diciembre a mis papás y a mí, y pues gracias a Dios estoy acá. Y la verdad que sí, quería esta oportunidad y pues espero dejar huella acá en Zamorano, así como Zamorano ha dejado huella a mí hasta el momento. En el 2009 apliqué a Zamorano para entrar a la clase 2013, fui admitido, pero no tuve ayuda financiera, entonces en el 2010 volví a aplicar para entrar con la clase 2014. Entonces, volví a ser admitido y en diciembre del mismo año fue cuando me llamaron, me dieron la oportunidad, así no me hubieran dado la beca, estuviera trabajando y estudiando a la vez, pero fuera más difícil. Entonces la verdad que es una gran oportunidad que vale la pena. Pues viera que esto fue un proceso, creo que es como un sueño que dio, una meta, un anhelo que me planteé un día, un momento, mientras estudiaba el diversificado. El 2011 creo que fue una bendición que me apoyaran por medio del sistema de becas. Hay dos aspectos que me han afectado aquí en Zamorano, la disciplina y el aprender a siempre. La disciplina porque en mi casa la verdad nunca había limpiado, estaba todo desordenado, no tenía quien me estuviera cuidando ahí para que esté limpiando todos los días. Aquí en cambio en Zamorano sí me ha ayudado mucho a mantener limpio mi cuarto, limpio mi clóset, me ha ayudado mucho para ser una persona más ordenada, más limpia. El aprender haciendo, la verdad nunca había trabajado en mi vida todos los días de la semana y cuatro de las diarias. Hemos dado tantas cosas en Zamorano que la verdad no sé por dónde empezar. Yo creo que ha causado un gran cambio en mí, no solo académicamente, porque la verdad me ha brindado muchos conocimientos para afrontarme a un futuro en la sociedad. Zamorano me ha ayudado a crecer como persona, a madurar más en la vida profesional también, a ver el mundo de una forma distinta, a tomar las cosas más en serio. Lo que más me ha marcado acá ha sido los valores que se manejan acá dentro de Zamorano, ya que se aplican creo que en todo momento, desde un simple saludo, la cortesía, desde el respeto hacia nuestros profesores, nuestros mismos colegas, amigos, compañeros, la disciplina que se maneja, la puntualidad. Al graduarme aquí de Zamorano, pienso estudiar una maestría, sacar una maestría, no sé, tal vez en algo de química, después trabajar un año en mi maestría, después un año sacar un doctorado y comprarle, comprar una finca para mí y mi familia, que mi mamá descanse, que esté feliz, tranquila y ayudar a mis hermanos. Bueno, al graduarme me gustaría continuar mis estudios en una maestría, si posible en el extranjero. Y bueno, luego de eso me gustaría regresar a mi país y colaborar con la gente que me ha dado esta oportunidad a mí, o sea, poderles de algún modo retribuir a jóvenes soñadores como nosotros y ya empezar a obtener ingresos. Me gustaría ayudar a mi hermano, de cierta manera, para que él continúe sus estudios, para que él tenga una oportunidad de estudiar en el extranjero como yo la tuve, porque siento que es lo justo para él. Quiero trabajar en Guatemala, apoyar a mi familia y también apoyar a mi país, ayudar a las personas, a los agricultores, que es lo que más me gusta, es la agricultura, entonces apoyar a los pequeños agricultores, que son los escasos recursos. A mi madre lo que le gusta es la cocina, entonces, por ejemplo, una de mis metas para mi madre es que me vaya a poner un restaurante. Aparte de la satisfacción que le generaría a mis papás, el hecho de haberme ya graduado de acá, yo pensaría retribuirles de alguna manera, continuar ayudándoles con el estudio de mis hermanos, que considero que ya por la edad de mis padres ya no se van dando, no se darían abasto, entonces yo ahí entraría a mi función como hermano y hijo de ayudarlos en esa manera. Ya que mi casa es pequeña, no es muy grande, es pequeña, y pasamos de frente a una casa y ella me dijo, me dijo, esa casa como me gusta, y creo que para mí fue una satisfacción de ser mi mamá, madre, algún día he regresado y yo le daré una casa así o mejor que esa. Le agradezco al Fondo Total de Guatemala por haberme otorgado esta beca. La verdad, si no me hubiera otorgado esta beca, estaría en Guatemala, en Cobán, exactamente, estudiando y trabajando, estudiando en la mañana. Bueno, la verdad, yo me encuentro muy agradecido por haberme dado esta oportunidad, esta beca también a mis papás por el servicio que están haciendo para pagar el otro 50%. Quiero agradecer al numerado de empresarios proactivos que se interesaron por apoyar este programa, que apoyan a jóvenes chapines que quieren crecer para poder apoyar y mejorar el país. Bueno, quisiera darles mi más sincera gratitud a cada uno de los empresarios que conforman el Fondo Total para el Desarrollo Agrícola de Guatemala, ya que me han dado una gran oportunidad para que jóvenes como yo puedan estar en este momento, estar cumpliendo, realizando una meta, un sueño tan anhelado que es tu. ¡Gracias!